Gracias por su presencia, por este entusiasmo y este apoyo solidario. Lo que hemos iniciado el día de ayer en la batalladora Ciudad Juárez no sólo es para exigir justicia para Chihuahua, sino para emprender un largo viaje por la soberanía y la dignidad de todo México. Lo que ha iniciado en Chihuahua no tiene propósitos electorales. Por supuesto que tendrá una significación política, porque lo que está en el fondo es una lucha contra la corrupción, contra el centralismo fiscal que quiere asfixiar a los estados, y no lo permitiremos más. A ti te invito, ciudadano, a que te unas a la caravana por la dignidad para que juntos exijamos justicia, para que juntos exijamos acabar con un entramado de complicidades que sólo beneficia a quienes hoy, sin importarles el pueblo ni la enorme oportunidad que tienen de transformar al país, sólo protegen a pillos que se han enriquecido a costa de las y los mexicanos. No habrá condicionamiento alguno, amenaza, chantaje. No habrá poder político que pueda detener la marcha de Chihuahua a la victoria por su dignidad. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Chihuahua está contigo! ¡Chihuahua está contigo!